¡Melanie! ¡Dime papi! Viña, tráeme un refresco por favor Coca-Cola o Pepsi Coca-Cola, Coca-Cola ¿Lac o normal? Normal, normal, normal ¿De lata o en botella? Botella ¿De 1 o 2 litros? Tráeme agua en Ponce ¿Natural o mineral? Mineral ¿Fría o caliente? ¿Qué te pasa? ¿Ahorita o más tarde? Te voy a pegar ¿Con la mano o con el cinturón? ¿Sabes qué? Te quedaste sin navidad En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y finalmente se arrepintió De haber provocado a Gohan Para que peleara con todos sus poderes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!